Leva Recursos Humanos es una consultora que arrancó en el año 2015 como medida justamente de inclusión social porque empezamos a padrinar distintos sectores vulnerables que empezaron a insertarse en el trabajo formal entonces bueno, acompañamos desde la capacitación hasta el contacto con los distintos organismos para que ellos puedan justamente terminar de gestionar todo el trámite para que puedan habilitar la cooperativa o para insertarse dentro de lo que era el modelo de tributo social. Actualmente lo que nosotros realizamos tareas en conjunto de capacitación en el caso de que una empresa no nos solicite, trabajamos en conjunto y si no, de manera particular desarrollamos nuestras actividades independientes laborales. En cuanto a lo que es la consultoría, en cuanto al voluntariado estamos desarrollando este programa para visibilizar la no inclusión de algunos sectores vulnerables dentro del empleo formal. Dentro de ello, el trabajo justamente de las personas más jóvenes donde hay una tasa altísima de desempleo y hay dos generaciones que no estudian ni trabajan. Actualmente se está analizando que con la pandemia esas dos generaciones son dos generaciones y media que vamos por la tercer generación que no va a generar un empleo genuino y que no va a generar un desarrollo de una profesión rentable. Obviamente sumado a todas las políticas de inflación y todo el mercado exterior que influye dentro de la situación económica dentro del país genera mucho más exclusión y mucha más vulnerabilidad de estos sectores. Nosotros creemos que el trabajo autogestionado y el desarrollo de distintos tipos de emprendimiento como política de empleo formal y la inclusión de un trabajo digno de la persona dentro de la sociedad es fundamental para que se puedan erradicar los índices altísimos de desocupación. Y este proyecto tiene que ver con un voluntariado, ¿no? Bien, es un voluntariado donde cada uno de nosotros donamos nuestras actividades nuestros servicios de asesoramiento. El senador Germán Giacomino se sumó a la iniciativa la verdad que estamos muy agradecidas porque está padrinando justamente este tipo de capacitaciones con la donación del material de estudio para el dictado de los cursos. Se van a realizar en las escuelas secundarias en el último año electivo de justamente los chicos que egresan y siempre los desarrollamos al final, digamos, del ciclo pero este año decidimos cambiar el eje por el hecho de que los chicos puedan proyectar justamente lo que te mencionaba, los factores económicos proyectar el egreso y tener una solvencia económica para después bancarse su carrera o para desarrollar un oficio o empezar a pensar qué es lo que van a hacer para poder insertarse realmente en un empleo formal. Bien, bueno, y estos cursos, comentemos un poquito cuándo van a comenzar, ya se realizaron las invitaciones a todos los establecimientos educativos de la ciudad. Sí, correcto. Nosotros enviamos, digamos, de manera formal a través de la consultora, invitaciones a todos los centros educativos, ya sea públicos y privados, en los cuales nosotros vamos a estar gestionando los cursos el primer lunes, el 30 de la semana siguiente, vamos a estar realizando el Escuela Comercio, que es el comercial, donde vamos a estar dictando estos cursos a los chicos de quinto año, como dijimos, y en base a eso y a todas las invitaciones que tengamos, vamos a estar gestionando en todos los establecimientos que nos llamen y que nos den lo que hay, que la verdad que es sumamente favorable, porque hasta ahora respondieron todos sumamente positivos de abrirnos las puertas. Bien, ¿hay alguna vía de contacto para que la gente se comunique con la consultora? Sí, nos pueden encontrar en lo que son las redes sociales, como LEVA, Recursos Humanos, Villa Constitución, y mandarnos cualquier inquietud que tenga, ya sea no solamente lo que son los entes educativos, sino también lo que son los sectores vecinales, los gremios barriales, que también por ahí quieren incluir a lo que son chicos que no están estudiando, chicos que no están yendo, pero que se quieran acercar a lo que es un centro vecinal y que quieran recibir también lo que sería esta capacitación o ayuda con el curso. Bien, bueno, la importancia de poner en agenda este tema, sobre todo en la agenda de los chicos, ¿no? La salida laboral con lo importante que es. Sí, es muy, muy, pero muy importante que los chicos puedan capacitarse para el día de mañana poder insertarse a un trabajo formal en donde ellos puedan desarrollarse como personas y como profesionales que quieran llegar a ser en un futuro y además a través de su autogestión, poder el día de mañana pagarse una carrera ya sea privada o pública y poder crecer en el mercado laboral.